Buenas tardes, aquí Chigame, segundo gameplay de One Piece Burning Blood y vamos a continuar con este modo Guerra Suprema y en este caso estamos con el episodio de Akainu, el almirante usuario de la fruta del magma, una de las frutas más potentes que existe y además este tío es bastante despiadado, así que bueno, vamos a ver que tal nos manejamos con él, yo creo que no va a ser muy difícil manejarlo porque tiene la Guardialogia, o sea ya con eso tienes mucho ganado porque pueden estar conveando y como no estén usando Haki o alguna fruta del diablo o habilidad que neutralice su tipo de fruta es muy difícil golpearlos ¡gazate! ¡Fuerza un cambio! Él es el siguiente de Akainu Fuerza al compañero del enemigo A relevarlo durante el combate O sea que puedes forzar un cambio de compañero Si lo que tienes enfrente No te conviene enfrentarlo Con este marine En fin, vale, peleamos contra Yosu Yosu que tiene la habilidad de la fruta del diamante Los golpes contundentes no le afectan Si activa su fruta Pero bueno, al ser el primer combate a lo mejor es un combate fácil Y no activa demasiado su fruta del diablo Vamos a ver este ataque Buah, que roto Buah, que roto está Chaval, que roto está Akainu Que roto Dios, en serio, pensé que Barba Blanca era el más roto Con diferencia, pero Ya veo que no, eh, o sea, los Logia Sobre todo los almirantes están muy chetos Dios, te la acabo de meter Con Akainu, tío, no me lo creo Vaya pedazo Hostia, en fin Yo voy a ir a fuego, me voy a Con el calor de la batalla, Akainu ataca al Moidic Pues barba blanca se dimita a sonreír Vale, creo que esto va a ser un combate especial Al que entró en Akainu, fue para que el helado de la fruta delias del Dios Y va a que el del עarde del espacuero de la fruta del Almeida Y va a que el del langage que se tratara a las fruta del lógic ¡No me vaya a lo que no, no me vaya a lo que no, no me vaya a lo que no, no me vaya a trabajar! ¡Ese es un armado de la fruta! Fue un handado Pero Akainu, se bloqueaba el fabulero de los magos Y se despegaba el maldivo Y se despegaba el plazo de los suertos Para que el registro de Magma Vale, este combate ya se produjo en la historia de Barba Blanca Pero lo repetiremos ahora Desde el punto de vista de Akainu Veamos a ver que tal se defiende El humano más fuerte del mundo Contra un Logia Bastante toso No uso Haki antes, sin embargo me ha golpeado Cuando estaba activando la Guardia Logia La Guardia Logia supongo que hay que activarla Justo antes de que se use Si es durante el ataque, no funciona Tiene que ser un pelín antes para que funcione Al menos eso me tiene pinta Oh, fijaos, fijaos, es que está muy rota la Guardia Logia Me iba a contraatacar Y es que me ha Me ha atravesado El ataque sin golpearme Madre mía, cuando apenas utiliza Oh, mierda, me ha agarrado ¡Mistad de vida con ese golpe, tío! No lo he utilizado con Barba Blanca Ese golpe antes en el... bueno, antes no Cuando hice el modo historia ¡Buah, tía, que haberlo utilizado! Eso a corta distancia Está muy roto, eh Y lo iba a utilizar otra vez Si me llega a golpear, me destruía Vamos, 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 vamos Vamos, sacaos con él Ahí está, perfecto Vale, ese ataque lo he usado bastante la máquina Ahora ya sé cómo utilizarlo yo también Así que, perfecto Todo, todo parejo Todo equilibrado Vale, hemos mandado a la mierda Barba Blanca, por cierto Bueno, este es un episodio especial Así que no creo que haya cinemáticas Así que no me tengo que callar Porque a veces me aburre el tener que estar callado Pero prefiero quedarme callado Y que escuchéis las voces originales Aunque no entendáis un pimiento Pero bueno Escucháis sus voces Mientras está subtitulado ¡Buah! Los tres almirantes contra Luffy ¡Ojo! Los tres almirantes contra Luffy ¡Madre mía! Esto es... ¡Buah! Esto va a ser un bukake ¡Buah! Los tres almirantes contra Luffy ¡如何 de responsibilities Charlotte Ruff kombinamos con la gente de Dichersa! ¡Buah! Laradaria contra Luffy ¡Buah! ¡Buah! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Déjame, hijo de dragón! ¡Escuchad! ¡Escuchad! Segundos para acabar con él, me parece Creo que aquí va al revés, tengo que vencerlo Antes de que se acabe el tiempo Tengo el poder de tres logias Tengo el poder de tres logias A mi disposición, hostia vaya, hostia me ha metido Vale, ha ignorado mi guardia logia Ha sido un golpe de estos que sí que Los puede golpear No, no he activado la guardia logia, tío, me estoy confiando Y a lo mejor ese puede ser mi perrito Tengo que tomármelo en serio Dios, vaya, hostia, menos mal Me he activado la guardia logia Se puede activar aunque me estén golpeando en el aire Curioso Va, tengo que acabar con él Antes de que se me acabe el tiempo La verdad es que estoy quedando fatal, eh Porque Luffy me está pegando muchísimo Me ha quitado un montonazo de vida, cosa que no debería hacer Venga, acabamos con él Oh, mierda Muélete ya, Dios Esto Luffy, tío ¿Qué me estás contando? Se me acaba el tiempo Asistencia de unidad, vamos Ayúdame, Aokiji Ahí está, vamos ¡Ah, te que has sacado el tiempo! ¡Uf! ¡Al límite! Luffy casi vence Ayúdame, Aokiji ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Trabajé! ¡Para mírame! ¡Aokiji ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Fuıaño, dono, mi tío de que no debería hacer Y tú, ¡ayúdame! 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 Bueno, pues llegó Marco a hacer el salve Y lo que os decía Es que Casi me revienta Luffy Luffy hace dos años que no tiene Haki Casi me revienta un usuario de Logia Tengo mucho que aprender todavía de los usuarios de Logia Y lo que os decía, llegó Marco para salvar a Luffy De una muerte más que segura Y vamos a hacer este episodio especial En el que utilizaremos a Okiji Que es mi almirante favorito Sin ninguna duda Si Okiji es el que más me gusta La muerte más que me dice Un salve de la muerte más que se ve Si no usas guardia o flechas de hecha Izquierda, arriba, abajo, cuando estés derribado Se demorará tu momento de levantarte Eso es verdad Bueno, pues venga, con mi almiate favorito Aparte estaba... Siempre es buenísimo en todos los juegos Todos los almiates son buenos siempre Pero... Es que Aukiji Siempre pega demasiado, porque el hielo Congela, te quita movilidad Te inmoviliza Y hace un montonazo de daño ¡Oh, perfecto! ¡Que agarre! Le acabo de hacer, fantástico Fantástico Pero bueno, Marco también pega mucho Menos mal que... Fijaos, he utilizado la guardia Logia, mientras me estaba conveando incluso en el aire Cuando estaba medio cao Y es que acabo de evitar un golpe Un golpe que podía haberme hecho Muchísimo daño Es que me he liberado Los usuarios Logia son demasiados Son demasiados Por algo son los personajes más fuertes de Wampi Ya en la serie de moción Cuando he hecho el agarre, ah, cuando he hecho el agarre Me he rebañado, este, me acaba de meter Dios ¡Madre mía! Marco puede atacar desde lejísimos, tío Hay que tener mucho cuidado Porque es que voy encima Ataca desde lejos Pero si los ataques son rapidos Dios, estoy al borde de la muerte Vale, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Que puedo tirar Venga, lanzamos eso Ahí está Vale, nos acercamos No, mejor desde lejos ¡Oh, menos mal! ¡Menos mal! He activado la guardia Logia El último segundo No sé si os habéis dado cuenta Pero me he librado De una muerte segura Porque si me llega a dar con ese golpe Estaba muertísimo Yo me he cubierto con la guardia Logia Y le he golpeado a él Que no se pudo cubrir Mientras atacaba Y lo he ganado Pero ¡Wow! Al límite Marco se pega mucho también Hay que reconocerlo En fin Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya entreteído En el próximo episodio Seguiremos con la historia De Akainu Mientras tanto ¡Hasta huevo!